Soy Aurelio Contreras, esta es la rúbrica. En medio de la tragedia tras el sismo que este 19 de septiembre volvió a enlutar a los mexicanos, comenzó a moverse fuertemente en las redes sociales lo que se ha convertido en una especie de clamor popular. Que el dinero que se asignará a los partidos para las campañas políticas del año entrante se redireccione a las tareas de reconstrucción y a los damnificados. La petición suena justa. El Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 6.778 millones de pesos para que los partidos gasten durante el proceso electoral federal de 2018. A eso hay que sumar lo que recibirán en las 32 entidades del país, lo que incrementa la cifra a 11.904 millones de pesos. Un derroche descomunal e insultante en sí mismo para un país sumido en la pobreza y la marginación. Ya no digamos tras el desastre ocasionado por los fenómenos naturales, meteorológicos y geológicos. El antecedente de esta petición, que se ha vuelto viral en redes, fue el anuncio del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que su partido done el 20% de sus prerrogativas de campaña para los damnificados del sismo del 7 de septiembre, que afectó fuertemente a Oaxaca y Chiapas. Un anuncio por demás mañoso y oportunista, ya que desde un principio López Obrador sabía perfectamente que no puede hacer eso. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la misma Constitución General de la República, prohíben utilizar el financiamiento público destinado a los partidos para fines distintos a los que están establecidos y que son sus actividades ordinarias permanentes, así como las campañas políticas en búsqueda del voto popular. Esto quiere decir que el financiamiento público de los partidos tiene fines legales establecidos y estos no pueden ni deben disponer de esos recursos a su antojo. Hacerlo equivaldría a coaccionar el voto, lo cual es un delito electoral que incluso puede provocar la anulación de una elección, por muy buena que fuera, o al menos así aparentar hacerlo, la intención o la causa a la que se destinase el dinero. Sin embargo, López Obrador midió muy bien y alentó mejor, a través de sus operadores en redes sociales y medios de comunicación, el descontento social por el despilfarro de dinero público en partidos políticos y en campañas electorales, presentándose como una víctima de un sistema que se niega a perder sus privilegios, de los cuales él también goza y ha aprovechado desde hace varios años. Lo que al parecer nadie quiere mencionar es que ya existen mecanismos institucionales para destinar millonarias sumas de recursos públicos a las tareas de reconstrucción y apoyo a damnificados de desastres naturales, vía el Fonden y los programas especiales de asistencia que existen en las dependencias federales. Si los partidos de verdad buscaran ayudar a las víctimas, lo que podrían hacer es incluir partidos especiales de apoyo en el presupuesto de egresos de la Federación de 2018, mismo que están por comenzar a discutir en el Congreso de la Unión y lo cual no sería ilegal, como si lo es, tomar dinero de las campañas para otro fin. Y lo que ni de chiste quieren abordar es lo que resulta más que urgente. Hay que reducir drásticamente el costo que para el país tiene el sistema de partidos políticos, empezando por sus prerrogativas, y para lo cual ya se presentó una iniciativa conocida como Sin Voto No Hay Dinero, impulsada por el diputado local independiente del estado de Jalisco, Pedro Kumamoto. Solo que esta propuesta fue bloqueada en la Cámara de Diputados por partidos como Morena, el cual además ha emprendido, a través de sus corifeos, una campaña para desprestigiar a Kumamoto, pues él sí presentó una propuesta coherente que no ha violado la ley, pero sí afecta los intereses y privilegios de quienes viven del dinero de la política y del que ahora quieren disponer como si fuera suyo. Ante lo que estamos no es más que la demagogia del desastre, tan miserable como repartir despensas con colores y logos partidistas en zonas de emergencia. Gracias y hasta la próxima.